Nunca esperas de hablar de nadie Sigue su presentimiento Tranquilo en su sueño Buscas en la escena perdida También es compartida La pasión Olvidas los inviernos Olvidas los húmgros Donde no había ni luz ni tonidad Déjame ver el sol Esperas de mil, mil tormentas También dejaré la puerta abierta Para entrar en voz No hay ni luz ni tonidad No hay ni luz ni tonidad No, no, no No, no, no